Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más, mis estimadísimos humanos, a un nuevo episodio de Juguemos Afterbirth Plus con selección aleatoria de personaje, que tras girar nos llevará frente a Magdalena, y la semilla aleatoria que nos va a acompañar en esta ocasión sería la siguiente, uno DPL9TS6. Aquí sí tenemos en principio un piso de estilo arácnido, podríamos decir un sótano de ese tipo, pero a la vez también pues uno que no tiene ninguna maldición de momento, con lo cual un comienzo supongo que bastante decente en ese aspecto, al menos no comenzamos ni con maldición de oscuridad ni con la de ceguera, ambas muy incómodas al principio especialmente, pero al menos el objeto podemos decir que no es muy allá, aunque tenga su uso, no está desde luego una opción tan destacada, y lo que sí que es positivo es que esta habitación está plagada de barriles, algunos que puedo empujar, eso sí, no me gusta, pero nada, tener que empujar los mismos muy lejos porque es increíblemente lento, es una de esas cosas que me gustaría que cambiaran para esa actualización final que tan cerca se encuentra ya, y con ello pues más o menos hasta aquí diría yo, y total para ver que no había nada, pero bueno, hay que probar ya que tenemos la opción, pero aparte porque queremos reventarlos de por sí, porque si me sale directamente una moneda quemada pues es un comienzo excelente, incluso a veces es más relevante que te salga una moneda quemada, que el hecho de que te salga un objeto de centillo en el tesoro, obviamente si es uno bueno, pues en ese caso está claro, pero si es uno así de centillo, lo otro podría ser mucho más importante, porque conseguir un montón de bombas con frecuencia, con el 50% parece que a veces encuentres por ejemplo una moneda, pues definitivamente te puede permitir emplearlas de forma muy libre, para revisar un montón de cosas del entorno, con lo cual directamente ya con eso puedes conseguir muchos más recursos por defecto, digamos que en un mundo ideal, porque luego puedes revisarlo todo y no encontrar nada, pero bueno, de forma general, cuanto más revises más por el 50% de cosillas, pero también utilizarlo en combate, que a veces también es algo que te puede dar una ventaja tremenda, para acabar con alguna criatura un poco resistente, o incluso para mantenerte seguro, ante situaciones donde te estén encerrando o lo que sea, los enemigos presentes en esa habitación, dicho esto, con este personaje claramente lo que más nos puede interesar es lo que hemos encontrado después, que sería esa habitación en sacrificio, y estaba esperando un poco para comenzar el proceso, pero sí que es cierto que no tenemos muchos motivos para ello, aparte que puedo hacer así, con las dos bombas que hemos conseguido inicialmente, pues también voy a comenzar a sacrificarme un poco, y de esa forma conseguir más cargas espero, si tenemos una habitación cuadruple, con lo cual dos cargas, una individual, una carga más, más jefe, una cuarta quizá, depende de lo que haya, si enemigos o no, pero generalmente pues así sería por defecto, estoy dispuesto a ir hasta ahí, y diría que ahora mismo uno más, antes de continuar con lo que estábamos haciendo, generalmente no llegaría hasta este punto, pero ahora como tenemos esto por aquí, pues puedo hacer directamente así, y luego estaba pensando en la habitación secreta y podría estar ahí, y sí que se encuentra en esa posición, y los contenidos son, vale, de momento agradables desde luego, pero más importante, no mucho que destacar, pero precisamente, el amuleto vampírico, ha contado eso como un enemigo vencido, y me ha curado en el proceso, no porque sea uno, sino porque era uno más, y hemos sumado el total de enemigos vencidos para que ocurriera el efecto, cuidado, que te estaba disparando para mantener esta raya, y me ha funcionado, pero un poquito justito, te voy a decirlo, eso sí, ya nos encontramos ahí con la típica habitación de, bueno, pues habrá que tomársela con calma, qué remedio, las cosas en la vida hay que tomárselas poco a poco, como vienen, y con ello pues con paciencia y disciplina llegaremos al final del enfrentamiento, en un día de estos, poco a poco, pasito a pasito, porque va a ser un proceso relativamente lento, desde luego, me guste o no, y con ello, pues veremos si me sale alguna recompensa decente, que estaría genial, pero, desde luego, no espero nada de la misma, lo que sí que vamos a conseguir, dos cargas, es la recompensa directa asegurada, y aparte, pues con todos los enemigos que he matado, estaré cerca de curarme todavía medio corazón más, gracias al amuleto vampírico, que como decíamos, la verdad es que no me gusta mucho, en condiciones normales, pero sí que para un personaje como este, que tiene mucha vida, pues obviamente es útil, solo que prefiero muchas otras cosas en su lugar, esa es la cuestión. De momento, algo que sí que me intriga mucho, es cómo va a cambiar la dinámica de objetos, cuando salga esa expansión final, porque ahora mismo, hay muchos objetos que no nos interesan tanto, porque ya sabemos cómo funciona el contenido presente actualmente, y hay alternativas que nos interesan mucho más, pero luego, esa dinámica podría cambiar radicalmente, por ejemplo, por el mero hecho de que creo que van a cambiar algunos objetos, según han dicho, pero también porque hay situaciones que nos vamos a encontrar que van a ser mucho más desconocidas, digamos que nuevas criaturas y todo eso, ay, justo me ha alcanzado por un poquito, no pensaba que iba a llegar hasta el final del camino, pero sí, pero eso, nuevas criaturas que no sabemos cómo se comportarán, y lugares completamente hostiles donde tenemos que aprender a base de golpes, y por ese motivo, objetos como este, que habitualmente están bien, pero sin más ni más, podrían pasar a ser aún más valiosos, porque te ofrece una curación de vez en cuando, de forma relativamente estable, así que no descarto que una vez salga ese contenido final, nos encontremos con que algunos objetos que actualmente suelo o medio ignorar, o valorar menos, de repente pasa a valorarlos más, hasta que aprenda cómo funciona todo lo que esté, digamos que presente de nuevo contenido, y luego quizá vuelva otra vez al banquillo, digamos que habrá un tramo intermedio en el cual, por ejemplo, sí que aprovecharé quizá más la vida normal, porque sí que la dinámica de juego ahora mismo, que solemos utilizar frecuentemente, es la de, voy a quedarme solo con vida especial, porque es un poquito más peligroso en algunos aspectos, pero a cambio, también hay muchos efectos que se activan, al tener solo vida especial, o que aprovechas más por ese motivo, pero cuando piensas en supervivencia, tener mucha vida normal, suele ser un poquito más óptimo, a nivel de que es un recurso que aparece con más frecuencia, como digo, va a ser bastante curioso, el cómo va a cambiar eso, y a la vez me va a interesar mucho ver hasta qué punto van a modificar algunos objetos que ya existían, simplemente, entonces con ello nos queda un donativo más, va a ser el angelito, y uno más, y saldrá la recompensa principal, así que de por sí debería, por supuesto, abrir por aquí, y para empezar, ver lo que hay, y nos encontramos con que la mochila tiene su encanto, pero me interesa y me intriga mucho más cuál eres tú, pues una que está bien, pero no para ahora, vale, y el otro tema está precisamente en estas cositas que tenemos aquí presentes, y voy a comprar el corazón de vida normal, como decíamos, angelito, y después, recompensa principal, espero que sea dinero, porque ahora mismo va a ir un poco mejor, pero si es vida, pues también vale perfectamente, así que cualquiera de las opciones tendría sentido, lo veremos enseguida por ahora, hacemos así, y vida, vale, pues me apena bastante, porque como digo, prefería la alternativa, pero definitivamente tiene su uso, esta carta también espero aprovecharla después, a ver si encontramos en el siguiente piso una habitación con un montón de vasijas, por ejemplo, una de esas que son, por ejemplo, una triple, con tropecientas vasijas en su interior, porque aquí tengo que utilizarlo, hombre, esta tiene bastantes de todas formas, y más vale pájaro humano que siento volando, con lo cual, sí, yo creo que voy a hacer eso, voy a activarla aquí, digo, mientras ya la había activado, obviamente no es que lo esté diciendo tarde, sino que estoy diciéndolo como argumento, básicamente, que creo que tiene sentido que hagamos esto, puede ser irnos bien o no, pero también en el siguiente piso puede ser, no tengamos uso para ello, y ya que tenemos, pues eso, básicamente una tienda con máquina de restock, pues tenía sentido probar, a ver si colaba, y sacamos por ejemplo o alaja, o moneda de 25 o algo, y luego la otra cuestión es que la muy, no he estado buscándola, podría haber puesto estas bombas un poco más cerca de las paredes, no lo soy consciente yo, pero en ese momento prefería hacer revisión del otro, y así sí que la he inclinado un poco, pero que no era suficientemente cercano, para asegurar que se fuera a abrir si estuviera ahí, aún así, de esta forma podría seguir rascando, podría seguir buscando, pero creo que es bastante sabio que bajemos así, al siguiente piso, sabiendo que ahí bajamos condiciones para encontrar, por ejemplo, arcade, entre otras cosas interesantes, y con este personaje, y especialmente con esta cantidad de vida que nos da mismo, podríamos perfectamente sacar el partido, aún así, casi que pensamos más en otra habitación del sacrificio, vale, pues he hecho pausa dramática, porque las estrechas con frecuencia suelen ser habitaciones del sacrificio, y definitivamente así es, aún así no voy a comenzar sacrificándome a tope, solo un poco, luego ya regresaremos, de momento diría que hasta aquí, por ejemplo, yo diría que sí, también está un poco en la dinámica de si queremos encontrarnos con ángeles o no, porque si continúo podría ser que nos lleven a habitación de ángeles, de otro modo, aunque ahora ponga 100% de probabilidad de ángeles, no me acuerdo, en este piso, creo que sí que se aplicaba la regla de que primero era Satán, a menos que accederse de esa forma especial, es decir, si ahora venzo al jefe, aunque ahí pone 100% de probabilidad de los ángeles, no es cierto, es una de esas cosas que está indicada por un poco extraña, y creo que va a salir Satán por defecto, en cambio, si me teletransportan desde la otra habitación, creo que sí que será correcto que me lleven a la de los ángeles, en un caso hipotético, de momento eso sí, que tengamos esta máquina por ahí, me parece perfecto, porque es posible que aún tengamos por ahí arcade, pero así ya comenzamos un poquito, el proceso de entrega de sangre, y aún tendremos seguro que más oportunidades de conseguir por ahí, más recursos, voy a hacer así directamente, sinceramente, me parece bastante decente de por sí, lo digo porque por ahí en pervasija podría mirar muro superior e inferior, pero de momento me conformo de esa forma, y con ello simplemente seguiremos limpiando en busca de la tienda, aunque por el contrario hemos encontrado al jefecito, y una habitación, que nos hace siempre pensar en mirar en los laterales, buscando una posible habitación muy secreta, y yo cuando he encontrado algo como esto, pienso más en este lado que en este otro, pero por poco está también ahí abajo, simplemente es porque la roca esté de por medio, pero a nivel de progreso ni siquiera sé si es más probable, que sea hacia el otro lateral, sí que hay algunas habitaciones que por su formato te dan la pista, de que mires una dirección, pero no es uno de esos casos, sino que ahí puede estar en ambos lados, y ninguno es más llamativo presuntamente, aunque a mí me llama más la atención como digo uno de ellos, quizá de forma un poquito errónea, quién sabe, lo que sí que es es que por aquí tenemos, por eliminación, directamente la tienda, y definitivamente queremos el 2x1, y lo otro pues es que es bonzoña directamente, espero que lo cambien para esa última expansión, porque es un objeto que solo tiene mucho sentido mi opinión, pero en cualquier caso recogemos esto por aquí, y con ello tenemos la pila esperando, pero también podemos abrir por acá, muy bueno, parasitoide me gusta mucho mucho, así que estupendo, y con ello empezamos a sacar un poco de partido a eso que nos hemos encontrado en la tienda, eso sí voy a ir haciendo así, y mirar por aquí arriba mientras tanto, vale, pues con ello en mente hagamos esto, y voy a reventar por acá, bien, y ahora sí que es un poquito más dilema, porque depende de varios factores lo que hagamos a continuación, me gustaría que me des bombas, si puedes ser colega, pero bueno, lo que depende de varios factores me refiero a, si vamos a seguir entregando aquí, si vamos a continuar donde habíamos comenzado antes, cuanto más donas en la misma máquina, suele existir una tendencia a que, sea quizá, da la sensación, quizá no sea correcta a nivel de código de juego, pero da la sensación que es más probable que explote, antes o después obviamente, pero es igual cuanto más donas, más probable parece, pero no sé si es correcto, como digo, que vaya incrementando de algún modo, también es que cuantos más intentos hagas, pues antes o después deberá ocurrir, pero bueno, lo que sí que puedo decir es que por ese motivo, haces, te interesa más quizá centrarte en la misma máquina, pero no tiene por qué tener relevancia realmente, de vuelta, te estás portando muy allá, especialmente porque me has dado dos medios corazones, que es lo perfecto para vacilarnos, porque quiere decir que me das lo mismo, tenga el 2 por 1 o no, porque si me das un corazón, se va a convertir en doble, pero si me das medio, sigue siendo medio, esa es la cuestión, al menos estás por otra final, y me ha gastado la recompensa definitiva, para si tu oído contaba como efecto mosca, creo que sí, creo que igual ya tenemos dos ingredientes de ese tipo, no os lo voy a asegurar, pero creo que sí, que contaba como tal, porque técnicamente sí que es un efecto, que incluye mosca y araña, pero en el contexto de la transformación, no estoy tan seguro, vale, pues estoy bien así, voy a dejarlo como está, me está planteando tema de pila, pero deberemos dejarla ahí yo creo, es lo más razonable ahora mismo, y en su lugar, nos vamos a marchar de aquí, vamos a regresar sobre nuestros pasos, y vamos a donar un poquito ahí, vamos a irnos a por el jefe, vamos a ver qué pasa, y sobre todo que nos ofrecen después, y luego regresaremos, y probablemente me sacrificaré, un poquito más, aunque de forma, espero que medio controlada, o moderada, dicho esto, eso por supuesto, vamos a dejarlo reservado, y vamos a irnos así, al combate contra aparentemente monstruo, contra el cual ya he sacado, un poquito de usa parasitoide, con un par de arañas, un par de moscas, muy, muy sabroso el efecto, como decíamos, y vamos, estoy deseando encontrar una tienda, o que me lo ofrece a forma directa, o que tenga maquina de cambio, para comprar mente de colmena, entonces, como decíamos, el 100%, completamente falso, yo ya lo decía, no lo decía por decir, y con ello, pues, la verdad es que, sí que es un cambio, bastante razonable, de hecho, porque, tengo uso para ello, a nivel de la vida, tengo uso para ello, a nivel de, incrementar el daño, aunque un poco menos, y más importante, para objetos del entorno, así que viene a cumplir la función del corazón, pero incluso un poquito mejor, en algunos aspectos, esto podría esperar, para que me cure, a la vez que, me aumenta la vida, y sería por supuesto, más óptimo, pero viendo lo que hemos obtenido, no me importa tanto, en general, así que en su lugar, voy a hacer esto, voy a activarte por aquí, y de paso por romper un poco, aunque no es que me importe muchísimo, pero, por si toca la flauta, y sale una trampilla con escalera, o algo así, que de vez en cuando, está bien hecho un vistazo a eso, y a su vez, vamos a entregar por ahí un poquito, pero planeo más bien sacrificarme, aunque justo esta tienda, no nos invita tanto, a andar haciendo cosas, que sean una apurada, respecto a nuestra vida, digamos que, no tenemos tantas formas, de reponernos después, y está pensando también, en las habitaciones ocultas, tenía que probar, y con ello en mente, pues sí, básicamente, la secreta, podría estar aquí abajo, y sé que es un lugar relativamente llamativo, pero digamos que no, porque esta habitación, lo impide en su lugar, así que no he dicho nada, vale, pues en ese caso, sí que es más complicado, porque, no hay tantas posibles localizaciones, aquí tampoco podría estar abajo, por la derecha, tenemos la estrecha, aquí arriba sí, en cambio, y luego estaba pensando, en otro sitio, que vamos a mirar ahora mismo, que sería, aquí arriba, y sí que está ahí, vale, y en su interior, este formato, siempre tiene su potencial, eso sí, no caigase a trampa, de querer romperlo físicamente, porque obviamente, tenía que haber puesto, ya tarde, pero, la carta precisamente, aunque no sería perfecto, porque no se ven las bombas, pero, pero sí que me hubiera ahorrado alguna, probablemente, como es obvio, vale, pues con ello, ahora sí, regresemos, y sacrificémonos, simplemente por aquí, continuando un poquito el proceso, y viendo que podemos obtener, gracias a ello, que de momento, eso ha estado bastante bien, eso lo dejamos un momentito, por si acaso, porque es mejor, que entreguemos vida normal, si es posible, bueno, pasa nada, pero sí que podría haber salido, para resetear, igualmente, por hacerlo así, un poquito más rápido, y con ello, pues vemos que, lo mismo que antes, salimos ganando igualmente, y podría entregar, de hecho, más, bueno, un poquito más solo, no quiero estar mucho más tiempo, con ese tema de los donativos, pero, la situación nos invita a ello, y no creo que tardemos mucho, en obtener la recompensa final, pero, al margen de ello, mientras tanto, pues es beneficio obtenido, para reinvertir, en las tiendas siguientes, que espero que aún encontremos, algunas decentes, estamos en el segundo piso, con lo cual, desde luego, un margen por delante, tenemos uno más, diría yo, vale, ya te voy a reventar, para que no te quedes así, tristecilla, oye, pues bueno, me llevaré esto también, por qué no, desde luego, no es lo que esperar, y sea de tu interior, pero me sirve, igualmente, vale, pues, el piso ha sido bastante decente, pero sobre todo, eso por parásitoide, más, el escatole, porque lo otro que hemos conseguido, el látigo de nueve colas, está bien, pero sin más ni más, es algo útil, y ya está, pero esos dos elementos, pueden ser muy útiles, especialmente, para transformación, pero también, porque por separado, están bien de por sí, dicho esto, no nos dejan ver la vida que tenemos, pero lo sabemos de sobra, y aparte, en un piso como este, es un poquito más, sin problema, que estemos, jugando con nuestra vida, a menos que, de nuevo, encontremos precisamente, otra habitación de sacrificio, aún así, no sé si me sacrificaría en este nivel, pero bueno, quién sabe, quizás sí, de momento, eso sí más importante, ahí abajo a la derecha, sí que podría estar, en donde hemos pasado antes, la habitación secreta, pero de momento, estamos buscando, por supuesto, la tienda, que podría ser perfectamente, esta que tenemos aquí, aún es pronto para saberlo, y también este formato de habitación, te apunta hacia aquí abajo, bien, me parece bien que vengas justo a tiempo, y a su vez, pues la caja de mudanzas, por supuesto, tiene su aplicación, pero al momento, no la tengo mucho, en mi mente, para estos siguientes pasos, eso sí, un corazón de alma podría conseguir, por tres moneditas, es un poco malgastar, las dos cargas que tengo ahora mismo, pero lo voy a hacer, solo porque, por un lado me da seguridad, pero aparte, porque así aprovecho también, básicamente, hacer este puentecito, y con ello, pues mira, por acá, está bien, pero no sé, hasta qué punto lo vamos a aprovechar, más o menos, sí que es un efecto que mola más el concepto, a veces, que la aplicación que le des, el hecho de lanzar ojos, que disparan a su vez proyectiles, mola mucho, pero con mucha frecuencia, por cómo salen, y qué tipo de proyectil tengas, no hacen apenas diferencias, la pena que tengo al respecto, que tiene mucho sentido que sea así, porque, en muchos casos, las habitaciones no son demasiado extensas, digamos que en longitud, me refiero, no en duración, y por ese motivo, pues no hay tanto tiempo, para que el ojo esté activo, y lo puedas aprovechar, hay algunas situaciones, muy concretas, tipo si me quedo, por ejemplo, aquí luchando contra un jefe, y tengo poco daño, pues igual, de vez en cuando sale un ojo, y con ello, pues como estamos viendo ahora, podríamos sacarle partido, pero eso es tan, tan situacional, que rara vez vas a sacarle, especial partido, quitando habitaciones de gran tamaño, tipo algún jefe, con habitación cuadruple, como Hash, o incluso delirium, pero, más a menudo, va a ocurrir que eso, cuando sale el ojo, no lo puedes aprovechar, porque o se va rápido contra la pared, o simplemente, no está en esa dirección del enemigo, con lo cual, esa es un poco la situación, en mi opinión, molaría un poco más, si se activara el ojo, en la posición donde estás, disparar en tu misma dirección, y se desactivara de un tiempo, digamos que, dos segundos, por ejemplo, que fuera como una torreta, que se pone a tu lado, hay efectos parecidos en el juego, pero no con ese formato pasivo, y con ese mismo tipo de comportamiento, y eso lo haría más práctico, sí que es cierto que también lo haría un pelín más redundante, porque recordaría mucho, por ejemplo, la transformación de mente de colmena, o sea, pero en mente de colmena, voy a decir, estaba pensando justo en que queremos ese objeto, en ratón de biblioteca, específicamente, porque en ese tipo de transformación, de vez en cuando, lo haces un proyectil extra, y lo que he descrito, aunque queda bonito, a nivel práctico que es, pues de vez en cuando, algunos proyectiles extra, entonces, podría recordar un poquito, sería diferente aún así, pero podría recordar un poco, pero, desde luego, pues sí que lo haría más práctico, y yo creo que por ese motivo, también más deseable, también a nivel de hacer sinergias, de hecho, no digo que el ojo te siguiera a ti, sino que tú lo pones en esa posición, y se queda ahí activo, digamos, pues es igual, dos segundos o un segundo, lo que sea oportuno, y en el proceso, te podrías mover de esa posición, entonces sí que podría ser, como dejándonos un poco plantados, en cierta forma, y a la vez, como se van a disipar relativamente rápido, tampoco van a estar ahí, haciendo una sinergia increíble, solo con un solo objeto, pero sí que serían más útiles, como decimos, pero bueno, aún así, tiene su uso, aunque como decimos, más bonito es el concepto, que la aplicación, dicho esto, nos podríamos sacrificar, como ya hemos dicho, y yo estaba pensando también, como antes, en tema de habitaciones ocultas, y ya hemos hablado de esta posición de aquí, y al mirar por aquí, podía estar, con lo cual, miremoslo, y sí que está ahí, y en su interior, este formato, que no me dice mucho, así que voy a hacer así, solamente por lo que tuviera, en el interior del tendero, y paso, pues hago una setita, y a su vez, por acá tenemos un cofre pendiente de abrir, y tengo vida como para perder un poco en entrar aquí, así que así lo voy a hacer, nos encontramos con decepciones, pero aún así, pues podría haber encontrado alguna cosa, nunca se sabe, de hecho, madre mía, para ser un cofre básico, me agrada mucho, que tenía dos aumentos de suerte así, por la cara, vale, pues esto es todo, básicamente por ahora, con lo cual, quitándome, quisiera llevar la caja de mudanza, que no es una mala opción, incluso para llevártela, pensando en llevarte objetos al siguiente piso, en plan, lo que tengo entre manos ahora mismo, lo puedo guardar en la caja, y ya está, pero aún así, pues de momento, no tengo mucho interés en ello, y por eso, nos iré posiblemente a luchar contra el oscuro, contra el cual traemos, un mini ejército, que se va a destruir enseguida, pero sacaremos más, y como decíamos, que esperemos que sea reforzado próximamente, también tenemos una carta de inmunidad temporal, que ahora mismo, sería un poco malgastar, activarla aquí, no porque, no me fuera a servir, sino porque, seguro que encuentro aplicaciones mejores en el futuro, para donar sangre, o lo que fuera, y pues, ya por acá, esa daña, pesa que tú y yo éramos colegas, pero, ya no lo tengo tan claro, voy a recoger esto, solo para que no estés triste, te pone aquí alrededor, un circulito, un pentagrama invertido, bien bonito, para que estés ahí contento, pero, no sé si te lo mereces, bebé fantasmal, ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso no cuenta, ni como power up siquiera, realmente no es tan malo, para nada, pero, pero no me justifica, ahora mismo negocio, vamos a abrir directamente, sí, y con ello, pues, como estamos en un piso par, hemos bajado con condiciones para ello, quiero, arcade por favor, especialmente, el que tiene el niño demoníaco pidiendo, digo él, pero bueno, hay varios formatos como ese, pero cualquiera, ellos me sirven, porque si bien, donar sangre, sacar moneditas, tiene su encanto, ahora mismo, casi que prefiero, algún objeto decente, los que me podría ofrecer, a ese chaval, en comparación, a beneficio económico, que me da un poquito más igual, esa criatura, en ese formato, es un poco más peligrosa, lo que parece, porque, lo que hace esa criatura, es, aparte de dar con el centaculillo, ese que tiene, hacia adelante, poner el rastro de sangre, más destacado, hacia cierta distancia frontal, y luego tiene un tiempo, en el cual no puede ponerlo de nuevo, pasado el tiempo, vuelve a ponerlo, y así sucesivamente, entonces, me da la sensación, de que al destruir, vale, si me sirve este formato, al destruir a esa criatura, básicamente, y hacer que se divida, por ser ese campeón, pues, las copias que salen, a partir de la original, parece que salen, con la capacidad, de lanzar directamente, el siguiente rastro de sangre, con lo cual, te pueden llegar a encerrar, supongo, bajo esas condiciones, aunque para ser justos, solo una de las copias, que ha salido, no, no va a colar, no, lo he intentado, pero no ha colado, pues, solo una de las copias, que ha salido, ha soltado el rastro de sangre, con lo cual, no sé si la otra, verdaderamente, también podría haberlo sacado, o, está moderado, para que solo una pueda, pero definitivamente, sí que tendrías que calcular, cuando lo dividas, que eso puede ocurrir, supongo, habría que experimentar, un poco más con ello, porque si es algo tan específico, que no hemos podido probar mucho, no es una situación, que se da tan a menudo, pero definitivamente, es algo curioso, dicho esto, yo quería hacer más negocios, con el chaval ese, pero, suele hacer mucho eso, sacar un batrol, dentro de su cuerpo, prácticamente, que según como dispares, a veces cuela, la puedes alejar, y hacer que sobreviva, pero en este caso, no ha sido así, vale, claro que queremos esto, ya está esperando, pues si acaso salía, otro de tu interior, que está el joker, también me agrada, y ya de paso, compramos, pues la verdad es que todo esto, sinceramente, todo me sirve, me has dado otra carta, no, vaya, voy a decir el joker, otra igual, pero no, eso si no, no me acuerdo a cuál eras tú, no te voy a engañar, y veo que eres uno un poquito flojita, correcto, pues aquí tenemos el jefe, y definitivamente, vamos a ir a ello, y luego, sí que voy a regresar a lo demás, porque, básicamente, quiero ver cuanto antes, si me voy a encontrar con Satan o no, porque en base a eso, gastaremos la carta y todo eso, así que me parece bien hacerlo en este orden, eso sí, no me olvido, tienda, que yo quiero, por favor, mente de colmena, si es posible, y uno de los ingredientes que tengo, no cuenta para transformación, pues también el frasco de moscas, pero bueno, con mente de colmena, yo creo que estaremos servidos en ese aspecto, otro compañero que no quiero, al menos Magui cuenta para transformación, pero no te creas tú que, me hace mucha diferencia, no, vale, pues busquemos por supuesto el tesoro, y ya que estoy, voy a dejar aquí en el camino, la carta, y voy a ir a por la que tenía, disculpadme previamente, porque simplemente, es posible que me sirva, si encuentro arcade, o para limpiar alguna habitación, en un caso hipoético, incluso para otra aplicación, un poco inusual, que sería activar, el objeto que tengo entre manos, y con lo de romper por contacto, elementos del entorno, activar después, la inmunidad temporal, de la carta, y ponerme a romper setas, que de otro modo, me podrían envenenar, y hacerme daño, así que definitivamente, es una aplicación un poquito más inusual, y que tendría cierto sentido, como precisamente, por aquí tenemos la opción de hacer, completo por poquito, nada, sobra de hecho, claro, es que como tengo, lo que acabamos de recoger, que por cierto cual ha sido, ha sido una mierda de pastillas, pero si, básicamente, como se tiene el manto del tarot, como suelo llamarlo yo, pues, precisamente el efecto es el doble, y aumenta la duración, para esa cartita, ok, pues entramos gratis, luego salir, no se dolerá un poquito, pero, de momento la traerá gratuita, y con ello, así mismito, todo en orden, correcto, pues, podemos entonces continuar en otra dirección, y vemos que esta no es una muy apropiada, he hecho eso como muy despreocupado, o sea, cero interés en hacerlo bien, en lo hecho, no era mi intención, ha sido como muy, calculado al momento, ha dicho mi cerebro, si tienes vida de sobra, ¿para qué vas a andar con cuidado? ¿Para qué te vas a esforzar? Lo he hecho fatal, o sea, terrible, terrible, pero además me he dado cuenta, a su marcha, que no estaba intentando, ni siquiera hacer muy bien, no deberías hacer eso, lógicamente, pero me ha podido ir un poquito a la situación, solo porque eso, tenemos vida de sobra, y la puedo ir reponiendo constantemente, así que un poco, la ley del mínimo esfuerzo, que se le llama a veces, ha entrado ahí en vigor, y no es una buena costumbre, así que no lo comento como algo positivo, sino más bien como, oye, no hagas eso, por favor, que en este caso podemos perfectamente, de hecho, es la cuestión, cuando no puedo, no lo hago, obviamente, pero definitivamente, no es algo que, es bueno que tu cerebro intente hacer, vaya ponzoña, eso sí, le he dado por aquí, y vaya ponzoña, de contenido de cofre, vale, pues con esto en mente, me estaba planteando, si consumir, lo que hemos dejado, pero es un poco más gasto, yo creo, de esta runa, así que en su lugar, voy a simplemente, esperar, y, voy a utilizarla, si es posible, en una tienda, que hayamos dejado activables, no está ahí la muy, podría haber estado, la verdad, y esta es una posición sospechosa, no por esta habitación, sino por las otras que estaban alrededor, de cara a encontrar habitación secreta, pero obviamente, como digo, eso lo impide, entonces, hay otros lugares, menos sospechosos, pero estoy pensando en uno, un poquito indirecto, que sería, este de aquí, digo indirecto, porque es ahí, típica posición, un poco así, entre varias habitaciones, donde no tan a menudo aparece, y sí que está ahí, y con ello, déjame que haga así un momentito, así por ejemplo, sí, debería ser suficiente, vale, y a su vez, un par de moneditas, y deja que te reviente, correcto, y podemos mirar por aquí, y sí que vamos a abrir, voy a ir activando esto, por cierto, que está esperando, pues si lo activamos en alguna habitación, no romper cosas, pero, aquí básicamente, es para obtener el corazón, y para hacer un poquito más de daño, y me gustaría abrir el último, por si acaso, me teletransportan, vale, pero no es el caso, así que, me quedaré a luchar, y esa bomba que ha salido, pues se la ha zampado directamente, y la ha sentado un poco mal, dicho esto, tenemos que hacer este enfrentamiento, así que lo haremos así, con un poquito de calma, y seguro que sale, decentemente, porque hablaré, no quería terminar la frase por eso, porque justo han encajado, y las cosas, tengo que esperar un poco, si estoy un poco torpe de repente, aparte de que eso, a veces pasa con los ojos, sí que he notado ya, que me da un par de impactos, en poco tiempo, que eran completamente evitables, solo porque estamos, en ese terreno intermedio, de tener una cantidad de daño, de centilla, pero no muy allá, y a la vez, pues lo he dicho, básicamente mucha vida, con lo cual, empiezas a entrar en el terreno, de no importa que reciba años, si acabo antes con los enemigos, y como digo, no es muy buena costumbre, vale, con esto en mente, como decía, ahora tengo mis dudas, con qué quiero quedarme, yo confío, en que por eliminación, Satan ofrezca cosas muy buenas, pero, también confío, en que, por precisamente eliminación, si encontramos alguna tienda decente, con lo que llevo ahora mismo encima, podré comprar bastantes activales, que luego consumir, entonces, con esto en mente, me voy a quedar con la runa negra, en un mundial, me podría quedar con ambas cosas, y estaría genial, pero, definitivamente, ahora mismo, creo que tiene un poquito más de sentido, que haga exactamente lo mencionado, vale, pues toda la información, perfecto, y luego regresaré aquí, para activar precisamente el clavo, y así, acabar con esos cráneos, que, es un efecto curioso, de romper cosas por contacto, en, cómo funciona actualmente el juego, porque suele ser, en los dos primeros pisos, por romper sin miedo, en los dos siguientes, el tercero y el cuarto, con miedo, y mejor no lo hagas, y luego vuelves al quinto y sexto, y por romper otra vez sin miedo, y luego pasas al séptimo y octavo, y vuelves a poder romper con miedo, con esto me refiero, que las estas te pueden hacer daño, directamente por el veneno, y los pólipos también, por los peritiles salen en su interior, mientras que los cráneos no de forma instantánea, y las vasijas lo mismo, así que es curioso, pues va un poco más altos, el cuando puedes o no, ir rompiendo cosas por contacto, y de forma segura, no recojas de forma instintiva eso, que ahora mismo no es un momento, y en cambio aquí, sí que podría activar, está esperando para hacerlo de dos cráneos, pero bueno, tiene sentido, que hagamos también así, eso sí, lo que no voy a hacer, va a ser abrir todavía, porque primero que digo, vinimos a la tienda, y a la vez, porque igual, por lo que sea, encontramos por el camino, pues una llave maestra, algo como eso, que no importa, si tenemos un montón de llaves, pero aún así, es algo que debería, desde luego, tener muy en cuenta, vale, pues por aquí, sí que tenemos una tienda, sí que tenemos una, con además, máquina de restock, y a la vez, con algún activable ya directamente, pero también, algún efecto pasivo, entonces recojamos, esto tal que así, y pongámonos manos a la obra, a recoger todo lo posible, sea porque nos interese, de forma directa, o sea por otro motivo, voy a hacer directamente así, luego ya iremos al otro, vale, encima de oferta, genial, pero te estaba yo esperando, y no, no cuenta entonces, parasitoide, para transformación, porque el escatole sí que cuenta, y esto también, con lo cual, tiene que ser efectivamente que no, correcto, voy a recoger el de todas formas, por si acaso, pero, luego como digo, regresaremos a los cráneos, esto me sirve solamente, para dejarlo aquí, y tú cuál eres, pues precisamente, la que podríamos tener, en este caso en mente, me parece bien, aunque para ser honesto, en este caso, ni siquiera está pensando, carta blanco, no está pensando ni siquiera en esta, aunque suele ser lo más común, en estos casos, sino, más bien, en, precisamente, la del Joker, por haber dejado la antes, por ahí, pues justito a tiempo, has aparecido tú, porque, ya acto seguido, básicamente, encima otra, otra copia por aquí, no podría seguir comprando objetos, y que ocurre el efecto, de restock, a menos que hubiera uno, justo aquí pendiente, como ha sido el caso, con lo cual, como digo, justito a tiempo, eso sí, también me obliga, a recoger un poco de basura, me ha gastado un poco de carta, no pasa nada, pero, habitualmente, la utilizarás en ese momento, pero no hay que olvidar, que tengo, precisamente, un efecto, entre manos, que sería el de, el manto del tarot, y ahora encima, la batería de coche, lo único malo, es que no ha quedado por ahí, ok, lo que sería, una pilita, a la venta, para hacer, también restock de la misma, pero bueno, conseguiremos, más cargas, por supuesto, por ahí, de forma sencilla, y a su vez, podemos ir abriendo por aquí, hombre, podemos esperar, porque, no es este punto de aprovechar, ya lo de más opciones, pero, es muy probable que salga, de forma completamente natural, simplemente, si seguimos comprando, con lo cual, tiene sentido, por lo tanto, que espere, aunque solo debemos aprovecharlo, en dos pisos, pues ya que, en este, podríamos usarlo, ¿por qué no hacerlo? Dicho esto, consigo aquí, la siguiente carga, y luego, os dejo por ahí, cositas, como la pila, precisamente, para recuperar más, no voy a estar mucho tiempo, de otra forma, si la tienda, solamente, pues eso, compramos cosas útiles, lo justo para marcharnos, esto es como, cuando vas al supermercado, con la lista de la compra exacta, y puede que mires un poco, a ver si algún nuevo producto, algún capricho, se te ocurre, pero, pero en general, llevas muy claro, lo que quieres comprar, es exactamente así, dicho esto, batería de coche, con la pila de 9 voltios, más la cabeza de Guppy, más mente de colmena, no lo menosprecio para nada, voy a sacar un grupo de moscas notable, y con bastante frecuencia, podría sacar más, durante un combate incluso, y que sean compañeros, muy buenos para acompañarme, y encargarme, de todo tipo amenazas, en mi camino, déjame por favor, que te elimine a ti, aunque eres por supuesto, una buena opción, pero quiero tener esto, más o menos ordenadito, tú eres abundante encima, madre mía, madre mía, cómo está la cosa, de repente, todo el mundo aquí, quiere acompañarme, y ofrecerme, opciones increíbles, entonces, déjame que recoja esto, y ahora, que te recoja a ti, así, bien, y lo único que tengo que tener cuidado, es con que no quiero, por supuesto, malgastar la carga ahora mismo, que es lo más valioso, tenemos más para conseguir por ahí, pero no tenemos, como decíamos, pilas cercanas, aunque tengo una pila ahí, en la otra habitación, y sí que es cierto, que ahora que lo pienso, tengo algo muy cómodo también, que es, como tenemos la batería de coche, pues puedo hacer así, madre mía, qué burrada, tío, qué burrada es esta, porque es, la batería de coche, más el paño del tarot, y aún así, no me salen las cuentas, pero definitivamente, es una auténtica burrada, le da un uso más, solo por la gracia, pero definitivamente ya, peta, es que peta la habitación, ya que da gusto, o sea, así de claro, esa está incómoda, ya directamente, con dos activaciones, maremoto de objetos, ya solo con eso, vale, pero bueno, lo que veníamos a dar formas, es a tirar esto aquí fuera, y ahora voy a comprar un poquito más, pero como decíamos, no mucho realmente, voy a marchar enseguida, pero por ahora puedo hacer así, y comprar ahí un poquito de basurilla, con cierta precaución, que no quiero por supuesto, comprar cosas no deseadas, aunque para que llegáramos a ese punto, tienen que pasar un par de cosas, uno, sería que me saliera, al principio, digamos que los primeros negocios, la bolsita de pastillas, que tampoco sería fin del mundo, pero sí que eran periodógicamente, lo que estamos haciendo un poco, pero más importante sería, que si conseguimos caos, luego es mi signo, lo que no quieres que aparezca, generalmente, aunque luego si juegas con cosas como keeper, pero por ejemplo pues, entras en el terreno de, bueno que tampoco me se ha agabado, aunque me muero directamente, pero por defecto, no sueles tener ese tipo de preocupación, vale, aquí tenemos las pastillitas como decía, y esto es un ligero problema efectivamente, porque no tengo forma, de corregir esta situación, de un modo razonable, y lo que no me acuerdo, como tengo ahora mismo, el mazo de inicio, así como el bolsillo, si recoge el frasco de pastillas, no me acuerdo si directamente, se cancelaban, los efectos de cartas y runas que tienes, yo creo que no, que se mantenía en equilibrio, y podías encontrar de todo, pero no voy a asegurar, y como digo, tampoco me importaría una así, que ocurriera sinceramente, vale, pero efectivamente se mantiene en equilibrio, con lo cual, todo en orden, que era lo que me parecía recordar, te voy a consumir a ti, para quitarte en medio, y puedo continuar, eso sí, voy a hacer una cosa, por cierto, voy a dejarte a ti, en esta posición, que estás mucho mejor, y así nos toca andar recolocando constantemente, el activa ley, y quiero quedarme, placebo, boomerang, relojito, pues si quisiéramos restar la situación, tú, no es que te vayamos a emplear, desde luego precisamente, y más elementos que tampoco, ya sabemos que diplopia, por supuesto, tiene, un papel importante, en estas situaciones, y mochila, pero ya no me queda dinerito encima, sí que me he pasado un poquito, podríamos argumentar, pero realmente no, porque puedo hacer una cosa muy sencilla, que es venir por aquí, y hacer así, y aún con tres monedas solo, hago uno, y dos, y ya está, o sea, no tenemos absolutamente nada que perder, sinceramente, es muy bestia, la situación, y todo cosas, en principio, que son de la tienda, realmente, lo que hemos empleado para hacer esto, esa es la cuestión, que la tienda está un poquito rota, también han dicho en su momento, que van a equilibrar ciertas cosas del juego, que siendo quienes son, lo que se lo están diciendo los desarrolladores de este juego, que no suelen tener, a veces, digamos que muy buena vista con esas cosas, no sé si también van a cambiar la tienda, y cómo la van a cambiar, personalmente no me parece mal, que se equilibren ciertas cosas, pero la dinámica del juego siempre ha sido, tanto en este, como en el clásico, un juego en el cual se podía romper muy fácilmente la situación, en muchos casos, y especialmente, sí que en Aftermath Plus, es más sencillo, podríamos argumentar, solo porque hay más objetos, con efectos que, de forma un poco avanzada, se pueden emplear para hacer negocios, pero definitivamente, lo que me preocupa, no es que lo vayan a equilibrar, sino el cómo van a hacerlo, porque es algo que es, en mi opinión, imposible a estas alturas de la partida, entonces, no sé si lo dicen por decir, en realidad va a tener muy poco impacto, pues sí, verdaderamente lo van a hacer, pero, me intriga mucho, solo para la transformación, y con ello ya somos Guppy, y simplemente, pues nada, me llevaré un par de objetos más, pero luego otro, por supuesto, es la posibilidad de querer duplicar, lo que está aquí presente, y consumirlo, eso sí, si me lo permites, eso está riquísimo, tú tienes tu parte negativa, pero a estas alturas ya, no va a hacer tampoco mucha diferencia, cuando ya tienes este nivel de poder, y de vida y demás, no va a ser un problemón, otras piezas de Guppy, otro activable, que sí que deseamos activable, sea mejor posible, y, hemos pasado ya a un desayuno, pero ahora, otras cosas, con lo cual, no se han agotado, por supuesto, apenas objetos, de ninguna fuente de obtención, con lo cual, no debería salir desayunos, con demasiada frecuencia, vale, dejad que, vuelva, a por este objetito, por aquí, eso es, y de hecho, ahora lo que voy a hacer, es dejarlo, precisamente, en la habitación del tesoro, con lo cual, tenemos ese, ese plan B, también ahí, aunque bueno, también tengo la opción, de llevar dos activables, con lo cual, ni siquiera es un problema, pero bueno, y si me ha quitado la vida normal, solo haciendo así, aunque la podría haber convertido, en otra versión de, de Mate Boy, en el proceso, pero, así está bien la cosa, igualmente, cuidadito, eso sí, que hemos recogido antes, caos, y como ya hemos dicho, eso tiene cientos de impacto, y podría salir, mi signo, y con ello, liar la parda, así que, estar un poquito pendientes de ello, voy a, reponer una vez más el dinero, y luego ya, lo que hay, es lo que hay, eso es el ojo maldito, creo, sí, la verdad es que, ahora sí que me tendría un poco mal, no terrible, pero un poco mal, pero encima, la otra cuestión es esa, que ahora ya hay demasiadas cosas aquí, y quiera o no, va a ser complicadísimo, que navegue entre ellas, me hubiera gustado poder cambiar, lo que está aquí presente, no solo, duplicarlo y tal, pero, es lo que tenemos, y es lo que podemos hacer, y no tenemos ahora mismo, ningún efecto de cambio, así que, en su lugar, me voy a conformar, con hacer, lo que hemos dicho, y eso sí, espero que me dejen, los objetos de la habitación, para empezar, voy a malgastar esta aposta, porque no voy a hacer más negocios aquí, vamos a ver así, me voy a, poder colar por ahí, efectivamente, y con esto, pues vamos a recoger, la carta en blanco, y el magic finger, se parece bien llevarlo también, en conjunto, y simplemente, puedo entrar, con mucho cuidado, poner una posición, de centilla, como sería aquí, y ya tengo todo lo higuero, y ya tengo en mente, perfectamente, que voy a consumir todo lo demás, veamos nuestros atributos, cómo cambian, esperad que se vaya, la sucubo, 10 con 42, 32 con 42, está bastante bien el cambio, pero en el proceso, una vez más, como se le pasa en estos casos, velocidad proyectil inmensa, pero bueno, a menos lo del íncubo, curiosamente va lento, en comparación, y más importante, tenemos por aquí, abundancia, más, la runa negra, pasemos por aquí, que es un terremoto, como decíamos, de objetos, de hecho, podría consumirlo todo, y convertirlo, en moscas y arañas, pero no es importante, en su lugar, acabemos con las enfermedades aquí presentes, así rapidito, un efecto bomba, me lo llevo por ejemplo, y que tenemos por acá, pues tenemos a Krampus, que poco elaborará la alegría, y un par de cofres, tú sí que nos interesas, es una pena que, no me pueda quedar permanentemente con tu efecto, me lo puedo llevar y ya está, pero, tendré que tener un poco de cuidado, para no intercambiarlo, porque tener, tres de velocidad de disparo, y aún podríamos ir más allá, a la vez que tenemos, este tipo de proyectil, tan poderoso, aunque como hemos mencionado, en la partida anterior, que sea demasiado rápido, no es muy bueno, pues, está genial, sin duda, y con ello, pues, recursos que ahora mismo, sí que voy a ignorar, la única cosa, que me interesa un poquito, es que si miramos en la tienda, y hay algún objeto, especialmente bueno, sí que podría ser, que lo compré, pero no me voy a parar ya, a recoger más cosas, ya que tenemos más que suficiente, para así, arrasar con casi cualquier criatura, en nuestro camino, vale, no está aquí, la tienda está en su lugar, el jefe, así que, regresemos en otra dirección, porque no tenemos información, ahora mismo, sobre el mapa, más que la silueta general, así que, no sabemos dónde se encontrará, ven conmigo tú, si quieres, no me gusta, ni una cosa ni otra para ahora mismo, pero, me sirve supongo, vale, pues claramente, sí que te queremos a ti, y a la vez, como digo, no voy a estar comprando muchísimo, porque tenemos la máquina, puedo técnicamente cambiar, y ver si me interesa alguna otra cosa, tú técnicamente me servirías, tú me servirías, esto ya no, la vida extra de ese tipo, no la quiero, tú sí que me sirves, porque vas a aplicar también el proyectil, de una forma decente, como se puede apreciar, aunque el que estaba disparando ahí, de forma tan rápida, es mi otro compañero, el incubo, normal, interpretemos, y ahí tenemos un par de cosas útiles, y así mismo, como digo, me conformo, podríamos revisar más cosas, comprarme cosas más, pero estoy muy satisfecho, con lo que ya tenemos, y así, nos iremos precisamente, al combate, también, porque en el tramo final, podemos duplicar cofres, y va a ser más directo, que veamos que nos sale, y a la vez, pues, que decidamos consumirlo todo, si es oportuno, casi recojo de todas formas, por el caos visual, accidentalmente, a, a un objeto, que no quería ahora mismo, que sería precisamente eso, el negativo, porque he pasado un poquito de largo, de la polaroid, y casi me meto, en el tramo del otro, tengo la garganta, un poquito irritada, pero estoy hablando un poco más lento, si lo estáis notando, aparte estoy un poco pensativo, para no recoger cosas, que no debo, liarla, también es por ese motivo, tengo que no forzar demasiado la garganta, porque efectivamente, la tengo ligeramente irritada, nada grave, ni mucho menos, simplemente igual, un poco de sobreesfuerzo, a nivel de grabaciones, y eso, pero todo perfecto, fue en orden, luego beberé unos litros de agua, y listo, no pasa nada, de hecho he bebido bastante agua, pues si alguien está pensando, que he estado ahí, un montón de horas en inverno, normalmente, bebo mucha agua a diario, pero hablar de forma constante, y a veces durante horas seguidas, pues obviamente, de seca y diseca, un poco podríamos decir, básicamente, tienes que andar constantemente hidratado, no es más que eso, por aquí debería estar, sí, el jefe, ya que estoy aquí al lado, voy a mirar que hay en esta habitación, y de hecho es una habitación, que me gusta mucho cuando sale, solo que justo en esta ocasión, ya tenemos, un poquito, lo que podríamos crear a nivel de runas, pues es menos importante, así que cuidado, que no quiero, accidentalmente, recoger las que, estaban ahí presentes, aunque la de cambio también me serviría, pero bueno, prefiero llevar, la combinación que llevo ahora mismo, aunque mira, justo aquí la de cambio me serviría, y, otro efecto de mosca, por qué no, y otro efecto orbital, venga, por qué no, pero más importante, déjame, que salga un momentito, y, hombre, lo único malo, es que no podrá mismo, recolocar estas cosas, como me gustaría, tengo que andar haciendo, la recogida, de esta forma, si quiero, dejar la runa negra, con la carta en blanco, listo, así mismito, podemos irnos al siguiente episodio, 30 de suerte, que tenemos ahora mismo, madre mía, llegados a un punto, la mayoría de efectos, no aprovechan, tener más de suerte, pero, sí que al principio, vas a encontrarte, que, se nota muchísimo, cada puntito que incrementas, con muchos de los efectos, de proyectil, aleatorios y demás, y luego, llega un punto, en el cual ya llegas al 100%, con algunos de ellos, que puedan llegar a ese punto, porque algunos no pueden llegar al 100%, y hay también unos cuantos efectos, que sí que llegan a, aún aplicar efectos, a partir de por ejemplo, 10 puntos, o lo que sea, digamos que algunos, el umbral que tienen, para ir al máximo, sería hasta 30 de suerte, o lo que sea, no tanto igual, pero sí que hay eso, como mucho rango de diferencia, así que no me sé para nada, cada uno de los efectos de proyectil, cuánto sería el máximo, para que se aplique, digamos, al 100% de las ocasiones, y cuánto sería, un cambio mínimo, pero definitivamente, sí que es algo que existe, he recogido eso, pero sí que es cierto, que justo ahora, tenemos ya de por sí, otras vidas extra, y como ya sabemos, el gato muerto, está muy bien, pero a la vez, pues es el primero que se aplica, en la mayoría de situaciones, por lo cual, muy a mi pesar, no me voy a poder transformar, en condiciones normales, en, la sombra de Judas, aunque aún así, lo he recogido por si acaso, porque perfectamente, si por lo que sea, pudiéramos quitarnos un montón de vidas, o, o decidiéramos hacerlo así, es algo que nos va a dar muchísimo más daño, como multiplicador, que, nuestra versión básica de personaje, que nos ha tocado inicialmente, que, llegados a este punto, ya ni te acuerdas quién es, pero es Magdalena, a veces me pasa, no mucho, pero a veces me pasa, que llega a final de la partida, y suelo poner el cursor encima del personaje, correspondiente, no porque haga falta mala, pero, es un poco para destacar, con cual hemos jugado, y tengo momentos de duda a veces, porque es un juego en el cual, en cuanto avanzas un poco, y especialmente si consigo bastantes objetos, la apariencia original, queda completamente sobredescrita, y a veces puede costar, como digo, un poco a nivel, visual, percibirlo, y aparte, pues otro modo de recordarlo, si es un personaje, que sus mecánicas de juego, sean muy diferentes, pues definitivamente, se nota mucho más, pero cuando salen como precisamente, Magdalena, que no tiene, mucho propio, más que los objetos iniciales, y eso, pues definitivamente, no hace que este pase, pero si me acuerdo, que ha sido ella la que ha salido, vale, pues tú llegas un poco tarde, pero te ha recogido igualmente, y tenía buena pinta, que no lo estábamos siguiendo, definitivamente, eso si, lo que siempre suman las moneditas, es un efecto visual, aún más intenso, por el brillo que dejan al golpear, y demás, las chispitas, digamos, visualmente, los brillitos, pero definitivamente, aún nos podría servir, el efecto, para que salgan por las habitaciones, luego en alguna ocasión, cambiarlo con un fragmento de dado, de viento, lo que sea, aunque ahora mismo, ya eso no tanto, dicho esto, como sabemos, que nuestro efecto ahora mismo, de aplicación de hornos y demás, es tan intenso, voy a ver si me salen aquí, un par de cofres, en serio, tío, con 30 de suerte, y la cola de gupino, qué mala onda, ¿no? porque si lo hago aquí, se va a liar pardísima directamente, igual hasta una sola activación, pero si no hago un par de ya, seguro, y van a salir tropecientos mil cofres, dicho esto, sí que puedo hacer, básicamente, con dos pulsaciones rápidas, como hace Square, por ejemplo, con el, con el olvidado, deberías poder, intercambiar, por ejemplo, lo que son las runas y cartas, sin cambiar el activo, debería haber una runa como esa, para que se van a tener que activar las cosas, porque de otra forma, pues no puedes, intercambiarlo, sí que es cierto, que no te lo llevas la mochila, y es más, yo la he recogido con, satisfacción, pero sí que en este caso, ha tenido muy poco impacto, llevarme de fingers, por si acaso podíamos, pues eso, simplemente, atacar a dos enemigos, una sola activación, pero es que ya, ocurre sin tener que hacer eso, vale, pues definitivamente, con una sola activación, ya se ha liado hasta aquí, pero incluso puedo darle una más, y salir rápido de la habitación, y ya está, eso sí, déjame que recoloque esto entonces, como estábamos diciendo antes, pero esta vez al revés, runa negra, y abundancia, que es la que queremos que se quede, en primer plano, porque definitivamente, primero usaríamos abundancia, y luego ya se hizo runa negra, y voy a, todavía confiar en que la habitación es triple, como esta, vale, salgan cofres, y mejor sí que sean de estos, porque así, no dependemos de, tener llaves, con lo cual, con cuidadito, que tenemos un ejército montado, también increíble, ya sin contar, moscas y arañas, podemos hacer así, madre mía, madre mía, ya está, ya está liadísima, ya no me puedo mover siquiera, la primera, así como, vale, está bien, puedo moverme, pero ya no puedo moverme de aquí, podría consumir cosas, sí, 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 mi única esperanza, es que no recojamos, es que mira, como ha incrementado de golpe el daño, que no recojamos, pues eso, lo típico decíamos antes, de cosas que rompan la sinergia, pero ya con esto, fuera del aura de mi compañera, 153, con 40 de daño, o sea, la magia, y todavía podríamos ir más allá, con la parte problemática, de, que eso, ahora mismo los cofres, incluso a veces se apilan, unos encima de otros, y no te dejan moverte correctamente, voy a recoger todo aquello, que no me rompa, lo que llevo, básicamente, que es lógico en estos casos, y, aunque hay algunos efectos pasivos, y demás, que no queremos, como digo, no son molestos, como tal, así que, así vamos a ir recogiendo, y saliendo la habitación, para resetear pedestales, que es lo que está debajo de la pala, que no lo percibo bien, ese cambio en concepto, creo que sí, ¿no? creo que sí, así que recojamos, bolita de pelo, equilibrio por ahí, el uniforme de equilibrio más bien, pero sí, y, déjame que recoja la pala, y de paso, por debajo si puede ser, eso es el cambio en concepto, bien, podemos salir, llevar a por aquí en esta línea, abrir algunas cositas, eso es un problema, porque, el brainstorm y el cuchillo mamá, sabemos lo poderosos que son, pero no sería tan espectacular, y ya no es espectacular, sino efectivo, porque, al fin y al cabo, ahora mismo con esto, es pulsar el botón, y cubrir toda la habitación, de un proyectil, que va a arrasar con quien sea, no instantáneo, en el caso de algunos jefes muy avanzados, pero prácticamente, mientras que el cuchillo, va a estar centrado en una posición muy concreta, podemos tener múltiples o lo que sea, pero, pero sí que va a ser, más pequeñito, el punto de efecto, y el brainstorm lo mismo, me gustan mucho ambos, pero ahora mismo, no sumarían tanto, como uno pensaría, de hecho, restarían en ese aspecto, eso sí, mi temor era más bien, el que está ocurriendo ahora, que, están los objetos ya acumulados, en, como decíamos, posiciones donde, no puedo cómodamente, a veces recogerlos, sin que interactúen entre sí, físicamente, y esa es la parte problemática, que se apilen, no veas bien, Trisagion, como he comentado en alguna ocasión, tiene una regla propia de, que creo que hace menos daño, cuando tienes, múltiples proyectiles o algo así, creo que era algo así, como que la proyectil hacía menos daño, o algo como eso, de lo que harías de daño base, me refiero, no me acuerdo muy bien, cómo funcionaba exactamente, pero para algunas energías, sí que puede empeorar un poquito, la situación, obviamente, a este nivel ya, no va a hacer un cambio negativo, realmente, pero, pero sí que se notaría un poco, que es ligeramente peor, que lo que teníamos previamente, y lo otro que me gustaría bastante, recoger, si es posible, vale, y los objetos, cuidado, uf, madre mía, lo que sería el prisma, eso sí que me gustaría bastante, si puedo recogerlo, el problema es que eso, cuando están los cobros uno encima de otro, abres uno, se abren simultáneamente, y están los dos, los dos hitos, los pedestales, uno encima del otro, y no puedes a veces, precisamente, elegir cuál recoger, y aparte, dejan bloqueado en medio, te empujan hacia lo cercano, así que es la parte ahora mismo, más preocupante, pero bueno, estoy un poquito pendiente, de que no se haga mi signo, porque de hecho, cuando tienes tantos objetos, una energía tan importante, si sale ya no solo que lo pierdas, sino que además, como se van descartando objetos, podría ser que en el proceso, por eliminación, los que te tocan, aunque sean muy numerosos, sean pues eso, un montón de desayunos, o algo así, que te reduce muchísimo el poder, tenemos también divinidad, madre mía, literalmente no vemos nada, o sea, todo es un pantallazo luminoso, de efectos de proyectil, imposible ver nada, a nivel de enemigos y demás, tampoco es que vayan a existir mucho tiempo los enemigos, pero definitivamente, eso lo podemos decir con certeza, que sería imposible maniobrar ahí, la otra cuestión, es que queremos por supuesto, si era posible antes o después, consumir objetos, el problema es que aquí, va a estar complicadísimo, hacer eso, aunque quisiéramos, entonces voy a recoger este desayuno, que está aquí, voy a salir, voy a entrar, voy a recoger otro, lo metimos, y voy a intentar recoger con tranquilidad, el prisma, lo tenemos, y ahora vemos un poquito, tiene que ocurrir sí o sí, que pase por el prisma al proyectil, porque literalmente el proyectil ocupa todo, así que eso por un lado, vale, tú me sirves, otros dos objetos por aquí, angelicales, esta vez sí te ha encajado muy bien, el efecto de caos, ya sabemos que muchas veces nos dan cosas de bombas, por ejemplo, o cosas así, pero en este caso encajó perfectamente a nivel de arnos, por ejemplo, la fuente de obtención de objetos angelical, de forma constante, en la mayoría de estos contenedores, lo bueno es cuando ya, empiezan a salir desayunos todo el rato, a nivel de lo que queremos hacer, porque ya no podemos, accidentalmente romper, así no, a nivel de recoger algo no deseado, literalmente no puedo moverme, estoy intentándolo, pero no puedo, estamos ya atascados en los pedestales, precisamente, en el primer dos casos, tengo la runa negra, si no, no haría esto, aunque como parte intrigante, sí me pregunto, si podrá salir de la partida, y volver a entrar, y reaparecerse en la puerta, creo que podría ser el caso, pero bueno, ahora mismo sí queremos sacar desayunos, pero si es posible, es llegar a recogerlos, dicho, esto ya va a ser bastante complicado, diría yo, así que voy a intentar salir por esta puerta inferior, y para empezar, conseguir cargas, para la carta en blanco, aquí en cambio, sí que hemos dejado caminito, y luego también hemos duplicado, en otras habitaciones, aquí por ejemplo, no, pero hemos dejado, espacio para ello, por ejemplo, una vez solo, y aquí sí que estamos sacando cosas también, perfecto, que no hemos recogido aún, eso siempre viene bien también, para ir descartando objetos, esta vez me ha salido, por ejemplo, la fuente de obtención de bombas, específicamente, por lo que veo, sí, claramente, que es curioso, porque uno pensaba que cada apertura es un cálculo, pero parece que a veces sí que de forma un poco predefinida, igual ha sido coincidencia, pero parece como que igual intenta sacar, principalmente una habitación, de una fuente, aunque aquí las moscas que han salido, rompen un poco esa lógica, pero sí que está haciendo problemas, muchas, muchas bombas, defectos de ese tipo, que con caos es súper común, pero justo eso, en esta habitación parece que está centrando casi en ello, ¿no? Prácticamente, tenemos la llave, con lo cual podríamos ir a Megasatán también, y te va a recoger a ti, pero solo para que me des espacio para seguir abriendo, por aquí, otra llave más, eso ya es casi como insistencia, en plan, seguro que no quieres y que sí, ya voy a ir tranquilo, relájate un poquito, que está muy nervioso el juego, vale, ahí estamos, y ahora hacemos así, ya está decente de por sí, pero vamos por supuesto a ir a consumir muchas más cosas, obviamente, una pena que no cuente si está el cofre cerrado, a nivel me refiero a darte atributos como si hubiera un power up, porque hasta que no lo abres, no sabe que hay un power up, lógicamente, pero sería mucho más cómodo, bajo esa lógica, vale, no, ahí va a ser imposible, así que voy a hacer así, y consumir solo un par de cosas, parad de disparar, por favor, yo no estoy pulsando el stick, estoy ahora mismo a 206 de daño, sin estar dentro del aura de mi compañera, y déjame, por favor, es que no se puede ni ver, ¿dónde está la puerta? encima eso, el stick no está pulsado, pero como el juego a veces, el punto muerto no tienes configuración del mismo, me encantaría que no sean opciones, por ejemplo, pues piensa que sí, que está ligeramente inclinado, y empieza a producir ese efecto, y pasa lo que pasa, que no, para disparar tu compañero, y no ves un carajo, vale, pues como decía, esto tiene todo en su lógica, que lo recogiera, o no, pero en su lugar, yo voy a proceder, a intentar abrir algunos, voy a llevar un bombazo intencionalmente, a ver si así me empuja, sí, definitivamente, muy práctico para ello, también para recolocar cofres, hombre, no me va a permitir tampoco meterme tan lejos, entre ellos yo creo, pero sí que me da, alguna carga quizá, sí, correcto, como me cura en un momento casi, pues tampoco hay ningún problema, a nivel de vida, estaría muy bien, poder pulsar un botón, y abrir todos los cofres, no me refiero, por ejemplo, con la llave, que también los abrieras, no tendría sentido, pero pensando así, en fantasía e ilusión, déjame que me ponga un bombazo más, a ver si me cuelo hacia allí, más o menos, un poquito sí, pero yo creo que no me voy a poder haber mucho más, porque llega un punto, en el cual si empiezas a recogerlos, quieras o no, sí que después te recojo unos cuantos, queda ese hueco medio abierto, pero los pedestales, este impide el movimiento igualmente, por lo cual así mismo me conformo, vale, 64 más, que he sumado, iba a decir, he perdido daño, pero no, es porque la corona se desactiva, por supuesto, pero, luego a esa habitación la reseteo, 335 años pasivo, dentro de mi compañera, será un poco mal, dentro del aura de mi compañera, 504, este es luego ya, una auténtica burrada, y como decía, todavía podemos ir más allá, solo que el único problema es eso, que ya empieza a ser muy incómodo, todo el tema de la apertura, no por otra cosa, pero abrir los cofres, se hace muy, muy incómodo, vale, pues en ese caso, esto mismo, me río, porque simplemente aquí estamos, y adiós, que nos vamos, pero, nos han llevado al lado angelical, y nos han ofrecido cosas, que aún no estaban agotadas, vale, pues, con ello lo he dicho, con mucho, si sale un par de cofres más, igual hay una aplicación más, pero, yo creo que con esto ya, estamos más que servidos, literalmente no puedo salir por la puerta, no sé dónde estoy, por favor, que alguien me venga a buscarme, tengo miedo, ahí estamos, efectivamente, estamos en la siguiente habitación, y, ¿han salido cofrecitos? sí, de hecho sí, voy a recoger todos los recursos, eso no puedo, así que va a petar la habitación, pero bueno, y lo único, pues, me toca, recolocarlos, tal que, así, vale, está todo en orden, y, le damos una vez, y abrimos un poquito, así en plan rapidín, que así, por lo menos se puede, más o menos, revisar, de forma realista, lo que queda por aquí, vale, lo único, donde me has dejado la carta en blanco, acá, y con ello, ahora, tengo que tirar de nuevo, y volver a recoger, primero, esa runa, y ahora ya la runa negra, perfecto, como digo, la combinación de teclas correspondientes, sería mucho más práctica, pero bueno, así mismito, 381 pasivos, correcto, pues, muy bueno, por supuesto, me conformo perfectamente, y con ello, vamos a ir a hablar con Megastan, y contar una historia, muy bonita, de fantasía e ilusión, ya tiene lo que teníamos, de hecho, por hacer la colección, pero, vamos a irnos al tema enseguida, eso sí, ya que estoy, había que ver eso, y definitivamente, también pega buenos zambumbazos, correcto, cuando ponemos una bomba, pues, así mismito, hola, Megastan, ¿cómo estás? a ver, ¿qué te parece esta luz, cegadora? no miréis a la luz, muy de frente, que esto, es malo para la vista, esto es como mirar al sol, de forma constante, como un eclipse, incluso, no miréis a la luz, no miréis al eclipse, madre mía, qué auténtica burrada, invoca esbirros, pero estoy en la esquina superior derecha, no me podrían alcanzar ahí, para morir instantáneamente, y, vale, creo que hemos terminado el combate, ahora hay que esperar pacientemente, y este es el resultado, claro que vamos a visitar la delirium, pobrecillo, ha quedado con mancha de sagra, hasta fuera del terreno, qué curioso, vale, entonces, encontrarle, no sé, pues encontrarle rápido, voy a optar por el de abajo a la derecha, por ejemplo, tiene pinta, bastante curiosa, esa posición, eso sí, por aquí no es, por aquí no es, déjame ir hacia arriba, y antes de disparar, que me posicione en la puerta, es lo que estoy haciendo, pulsando dirección, hacia la siguiente puerta, antes ni siquiera de que, comencemos a disparar, ya tenerla más o menos localizada, para luego, poder caminar a través de ella, cuando no puedo ver absolutamente nada, porque es que no se ve absolutamente nada, ese es el nivel de rotura actual, no quiero nada de esto, de hecho se ha repetido un poco, cosas que ya habíamos encontrado previamente, porque sí, puedo hacer por supuesto, esto es así, que algo siempre suma, y había pensado en ello, pero no es ese, en ese caso, yo creo que más que hacia allí arriba, aunque podría estar en, los dos de la derecha, voy a ir por aquí, voy a votar por el de la izquierda, del todo en esta ocasión, el que está más alejado, hacia el oeste, creo que podría ser, delirium, ya sabemos que no es una regla absoluta, pero al menos me puede servir un poquito, aunque ya que paso por aquí, por supuesto, echamos un vistazo, adiós Teratoma, adiós Teratoma, y déjame que entre de nuevo, solo para mirar, déjame por favor, juego que mire, la verdad es que es lo malo de estas roturas, que comprendo que como espectador, como vosotros, mis estimados espectadores, no es muy cómodo de ver, pero es espectacular, de eso se trata, de romper este juego, cuando llegas hasta este extremo, pero eso, es algo que, ni siquiera como jugador, es muy cómodo de ver, insta kill, que este jefe suele resistir, pero insta kill, no le da tiempo ni a decir hola, pobrecito, lo que le hemos hecho, me marcho así al cofre, que estará por ahí, si quieres, ha visto la animación, vale, pues sí, claramente ha sido una rotura increíble, o sea, vamos, de las recientes, hemos tenido roturas recientes, bastantes además, pero, digamos, de sinergia tan bestia, que no puedes ni ver lo que haces, y ninguna criatura tiene oportunidad, ni de vivir siquiera, no llegan ni a experimentar la existencia, antes de que se den cuenta, de que existen, ya han sido borrados del mapa, yo creo que ha sido probablemente, de las más avanzadas, a nivel de atributos, se puede ir por supuesto, muchísimo más allá, a nivel de velocidad de disparo, hasta uno por ejemplo, o a nivel de rango, todo lo que quieras ir más allá, o a nivel de daño, con multiplicadores de daño, especialmente con muchas sucubos acumuladas, multiplicadas, pues si pueden mucho más allá, pero no es ni siquiera necesario, con esto ya, no ves absolutamente nada, arrasas con todo, insta kill a uno de los jefes, que más aguanta, por defecto, ya es algo que, ni siquiera puedes hacer nada más avanzado, por mucho que sumas más atributos, no llega a ser casi notable, y definitivamente, en este caso, pues así ha sido, una cuestión de deletear, a todo lo que se ponga, en nuestro camino, con ello como siempre, quiero agradeceros por supuesto, si habéis visto este nuevo vídeo, también espero que os haya gustado, y por lo demás, si queréis, y os apetece, nos podríamos ver a su vez, en el siguiente vídeo, con lo cual, hasta el mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!